Hola que tal mis polluelos, ahorita les vamos a enseñar como prepara mi hermana la salsa es una salsa dulce que hace ella para las enchiladas y ahorita vamos a ver como la prepara y luego vamos a ver como la usan alla en las enchiladas ahorita vamos a mostrarles alla como se hacen las enchiladas michoacanas vamos a hacer la salsita dulce para las enchiladas y la voy a hacer de manzana, la pueden hacer con jugo de manzana o con una manzana voy a hacer 4 jitomates, ya estan cocidos los voy a cocerlos, los voy a llevar a moler le vamos a poner una manzana, porque la puede poner en jugo también pero yo voy a hacer la manzana y sabe igual, el jugo y la manzana sabe igual aquí me voy a hacer unos pedacitos nomás, me voy a hacer todo, todo, todo esa es una salsa para enchiladas enchiladas que yo, a mi estilo enchiladas estilo rosita que al rato va, mi hermana va a hacer unas enchiladas y yo le voy a poner la salsita ahorita porque le gusta como hago la salsita después de la manzana que tiene allí, vamos a poner también cebolla un trocito de cebolla cebollita, vamos a poner orégano orégano lo que agarren con dos dedos, depende de lo que a ustedes les guste, pero a ustedes les gusta mucho orégano, pero a ustedes no, vamos a poner vinagre, también un chorro de vinagre también hay al gusto, vamos a poner agüita, agua lo suficiente para que se tape un poquito los tomates, que no quede muy espesa ni muy dura la salsita vamos a poner sal, yo uso esta sal de Himalaya, pero pueden poner la sal de su gusto es una sal grosita si la Himalaya vamos a ponerle sal salecita y le vamos a poner azúcar, porque se llama salsa dulce la salsita dulce y la vamos a llevar a licuar vamos a ponerle unas tres cucharaditas de azúcar porque se llama salsa dulce para las personas que les gusta la salsita dulce, para las enchiladas, esta bien rica, le da mucho sabor las enchiladas, los taquitos, los ojitos, a todo y ya la llevamos a licuar ya la llevamos a licuar y así que así es como queda la salsita eso es para decorar ya con todas las enchiladas, que le pones la lechuga y todo arriba, lo que le vas a poner eso es para darles el color y además para los niños, porque a veces los niños no quieren la salsita porque tiene cebolla hay niños que no comen cebollita y esta es buena porque la pones arriba a las enchiladitas con su quesito y cuenta se da que tiene cebolla y así queda la salsa dulce ni muy aguada ni muy espesa es salsa dulce para las enchiladas de manzana, yo le hago de manzana y tiene manzana con jitomate, cebolla, orégano, vinagre, sal y azúcar y agua y así queda y ahorita les vamos a mostrar cuando estemos haciendo las enchiladas son papitas para las enchiladas ahorita están preparando todo para hacer enchiladas y le vamos a ver ahorita a ver si nos echamos un platito ahora están dorando el pollo, es para las enchiladas mira que rico se mira el pollo caruchos estan haciendo enchiladas en michoacana Se sigue la cajola Con su pollito al lado No quiere salir de la cámara Para que vean ahí en la loma Lo que andas haciendo acá Y huele bien rico Con su pollito al lado ¿Qué es tu salsa? Salsa de cebollita Salsa de cebolla que lleva orégano, vinagre Y cebollita Eso es que va adentro Eso es como lo hacemos en la Mablanca, Michoacán Al estilo la comadre Soche La comadre que no quiere salir en los niños No quiere salir de la Mablanca, Michoacán No quiere salir de la Mablanca, Michoacán ¿Esa qué es salsa? Salsita de cebolla, vinagre, jitomate, zanahoria Cebolla Salsita dulce que hicimos de la manzana La salsa que hicimos, la de hace rato, la que tiene manzana Salsita picocita Salsa picante Más queso La salsita se viene de jitomate ya picadito La pueden echar en rebanaditas Pero nosotros la echamos en picadito Para no estar echando rebanadas y rebanadas Papitas Pollo Y aquí ya le van a echar los chiles de vinagre Y crema Al gusto Y así quedó Así quedó mi platito Voy a ver si puedo Miren nomás el plato que me prepararon Aprovecho Si les gustó este video Compártanlo Denle like Suscribanse a mi canal Y activen la camarita para recibir las notificaciones Nos vemos en el próximo video Adiós